El Grupo 935 ha desafiado a todos los que han dudado de nuestra causa. ¡Hemos avanzado mucho desde el descubrimiento del elemento 115! El programa armamentístico ha superado incluso las expectativas más optimistas. Además, el hecho de que hayamos establecido una base de operaciones permanente en la Luna me hace ser optimista de cara al futuro. Podemos hacer cualquier cosa literalmente. Nuestros aliados de la División 9 han realizado grandes avances con sus investigaciones y desarrollos. Aunque debo confesar que tenía dudas sobre la viabilidad de sus ambiciosos diseños armamentísticos, el éxito de las pruebas de campo indica que quizá podamos desplegar al espécimen este mismo invierno. Si esto avanza según lo previsto, quizá al fin logremos acabar con el estancamiento en el frente oriental. ¡Veniendo en cuenta que hace más de dos semanas que perdimos el contacto con el Dr. Richtofen, y que todos los informes apuntan a que el enemigo se ha hecho con la instalación de RIS, me veo obligado a tomar medidas drásticas. Desde este momento y en el futuro próximo, asumo el mando operacional del Grupo 935. Todas las pruebas relacionadas con el MPD quedan aplazadas, hasta que podamos garantizar la seguridad del personal destinado en el puesto Griffin actualmente. Lamento decirlo, pero... Tenemos que asumir que el plano original de la operación Escudo seguramente fracate. A pesar de que todas las pruebas del MPD se han aplazado, hemos observado una serie de comportamientos inéditos, y me atrevería a decir... que erráticos de la pirámide. Las interferencias en las comunicaciones y los cortes de mediría son algo común, y muchos temen por su seguridad. Los guardas del perímetro en la zona de exclusión aseguran haber oído voces procedentes del MPD. Aunque las grabaciones externas no corroboran su testimonio, algunos individuos aseguran haber oído las mismas palabras. Tengo que ir con ella. Hay que cerrar el círculo. Aunque casi todos dijeron que las palabras provenían de un individuo no identificado, algunos parecían creer que la cita era el doctor Maxis. Que yo sepa, no es posible. El estado de paranoia es tal que hemos tomado medidas para disponer de trajes de supervivencia en toda la instalación, por si fallan los sistemas de soporte vital esenciales. Tengo muy buena memoria. Al menos eso es lo que ha dicho Rick Toppen en más de una ocasión. Yo... no lo tengo tan claro. Los acontecimientos recientes me hacen pensar que la exposición al MPD está corrompiendo y nublando nuestros procesos cognitivos. Hablando desde mi experiencia personal, recuerdo que soñé con la hija de Maxis, Samantha. Puede que la niña visitase a menudo el nido del águila, pero que pudiese estar aquí en el puerto Grifin. En la luna. No tiene explicación alguna. Es esencial que volvamos a establecer contacto con el nido del águila para encender el aprieto en el que nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina